Para configurar el libro de calificaciones, le damos clic al engrane, localizamos la sección calificaciones y aquí tenemos tres opciones. Una es que no hay una calificación general que calcule el total de puntos sobre su evaluado al alumno o que cada una de las unidades tenga una ponderación por categoría. Por ejemplo, si nosotros tenemos el total de puntos, quiere decir que por cada una de las actividades que nosotros hagamos y considerando el valor o puntaje máximo, va a ser la sumatoria y la relación en cuanto a los puntos que haya obtenido el alumno. Si nosotros lo hacemos con la ponderación por categoría, tendremos que estar asignando a cada categoría cuál es el porcentaje que le corresponde. Por ejemplo, unidad 1 vale un 20%, queda un 80% que nos ha asignado, tendremos que agregar entonces la unidad 2, puede quedar ya con un 80% si nada más nuestra clase consta de dos unidades. Si son cinco unidades, pues podemos ser 20, 20, 20 o 10, 20 y nosotros vamos modificando la ponderación. Nosotros podremos seleccionar la que a nosotros más nos convenga, en este caso podremos ponerle como total de puntos. Una vez que hayamos elegido la opción más adecuada, le ponemos clic en guardar.